Si absolutamente todo el mundo se suscriba al canal y activa la campanita Entre todo el mundo que ponga el código de Fargo, pasarme captura por Instagram o por Twitter Y que comentéis en el vídeo vuestro ID, voy a chetar cuentas a suscriptores Vale, vamos a jugar con esta pedazo de skin, estoy aquí con Gamefair, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Bronstom? Y estamos con esta skin que está guapa, pero es súper rara, es una skin súper rara, ¿vale? Es la skin esta con la cabeza de la llama, modificada y tal A ver, está guapa, pero no me convence del todo, bro Vale, entonces la propuesta que te quería hacer es que en mi canal, si me ganas, yo voy a jugar con esa skin, ¿vale? Porque no la he enseñado nunca en el canal, ni quiero que la gente la vea Pero si me ganas, te vas a llevar esta, que es el Vertex Oscuro Madre mía, bro, esa skin de la nueva skin exclusiva, ¿no, bro? Sí, esta está muy guapa, la nueva skin exclusiva de Xbox Y creo que está bastante guapa Entonces, nos vamos a jugar esa skin en este vídeo, al mejor E3, PvP, dale listo, porfa Y le damos caña Tengo ganitas de ganarte, sinceramente, tengo ganitas de ganarte No nos vamos a engañar A ver, ¿qué te parece si este vídeo llega a 2000 likes, la regalas a tus suscriptores? A 2000 likes no vamos a llegar ni de coña A ver, a ver, si este vídeo llega ahora mismo a 2000 likes y todo el mundo se suscribe con la campanita de suscripción Y comenta su ID de Epic Games aquí abajo Pues Fargo regalará la skin, bro Yo sé que lo harás, bro Yo lo veo bien Complicado, pero bien Vamos a tu isla, porfa Venga, vamos a mi isla, que igual te reviento, eh, bro Aquí en mi isla soy el más pro de la life Esa skin es súper rara, esta skin, eh Bro, mira, mira mi combo, bro Mira mi skin con el pico de la galaxia Madre mía, vamos a ver eso, papá Y sin cracks, eh Está brutal Aquí iniciamos el juego, Browstone Vale, lo que ha dicho Gameferr, 2000 likes Que lo veo muy complicado Y daremos skin a muchos de vosotros, ¿vale? Seguramente daremos algunos Y bueno, ya veremos qué tal Apoyáis el vídeo y tal A todos los que se suscriban y activen la campanita Y obviamente comenten su nombre de Epic Games Van a entrar en este sorteito de la skin, bro Eso es, gente Y obviamente tienen que reventar ese botón de like Y compartir el vídeo para que lleguemos sí o sí A los 2000 likes Así que, Browstone Vamos allá, cuando quieras Vale, empiezo yo Al mejor de tres Vamos a ello Tres Dos Uno Vamos allá Let's go Vamos Madre mía, Browstone Madre mía Madre mía Madre mía Joder Es que a Gameferr, ya sabéis Que siempre me cuesta un montonazo ganarle, eh Suelen estar igualados los PvP's Pero al final siempre Me suele ganar él, tío No sé cómo lo hace Pero a ver si A ver si ahora puedo aprovechar el tema De que tengo un buen pin Y tú tienes un mal pin Y te puedo ganar, ¿sabes? Porque si no, otra manera No sé yo si va a haber Vamos a tirarle esto un poquito Que está muy alto No, 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 no Madre, madre, madre No me construía 80 de vida la he quitado Madre mía ¿Sabes la vida que tengo? ¿Sabes la vida que tengo? ¿Cuánto? Tres de vida Tres de vida Tengo miedo de asomarme y todo Madre mía ¡Ostras! ¡No! ¿Qué había dado ya? ¡Para casa, Bromstone! ¡1 a 0! ¡Madre mía, bro! Buenísima, buenísima, buenísima Has jugado bastante bien Pero mira, yo cuando soy otaku Lo soy mucho Madre mía, tú Te había dado ya a disparar, tío Pero me has disparado tú antes ¡GG! De hecho, te he quitado 101 para 3 de vida Madre mía ¿Me has quitado 101 desde ahí? ¿En serio? Sí, sí, sí Si estás con peta Yo soy muy bueno Y encima es demasiado buena ¿Qué quieres que te diga, bro? Vale Ahora ahí te has tú Esa skin está guapa, tío Sinceramente, no sé Tiene algo que me mola No sé Es un poquito extraña Pero está bastante guapa No está tan guapa como la que tiene aquí El otaku de Kainfer Con el pico de la galaxia Pero oye, está bastante guay Mira, mira, mira Eh Eh, eh, eh ¡Uh! Bromstone se habría estado muy bueno, eh ¿Editas tú ahora? ¿Sabes que es un alien famoso? ¿Sí? ¿De quién? ¿Lo sabes o no? Es más Hogwarts de alien, bro Vale No sé quién es, la verdad Así que, bro ¡Tres! ¡Vos! ¡Uno! ¡Ya! ¡No! ¡Madre mía, bro! ¡Qué cabrón! ¡Me ha hecho el lío! ¡Madre mía, bro! ¡Qué ha pasado, bro! ¡Qué ha pasado, bro! ¡Qué ha pasado, bro! ¡Ostón! Me ha notizado Mira que hoy ando muy otaku, eh Hoy ando bastante Yo, hoy, no he jugado desde el día Y se me está notando mucho, tío Soy malísimo ahora mismo Yo he jugado un poquito Y ando muy otaku Mira, bro, mira cómo subo Mira, subo más rápido acá que con el... Demasiado, demasiado rápido subes Pero tú sabes que todo lo que sube Que todo lo que sube Puede bajar, eh Voy a intentar pelearle la altura, eh Voy a intentar pelearle la... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, bro! ¡Te he dejado tocadísimo! ¡Madre mía, tú! ¡Frénate, por favor! ¿Pero qué pasa, bro? Me das miedo ahora mismo Ya ves ¡Uuuu! ¡Madre mía! ¡24 de guía solo le he quitado! ¡Ah, que estás aquí! ¡Que no te ha caído del todo! ¡Mierda! Pensaba que te habías caído del todo ¡Mierda! ¡Que he mejorado mucho, eh! ¡Me ha gustado mucho atacar para este Wombie One! ¡Que esa skin la quiero, bro! ¡Browstown! ¡Que si te diga! ¿Vale? ¿50? Vale, tengo la altura Tengo la altura No la quiero perder, eh No la quiero perder la altura Ni de coña No quiero perder la altura Ni de coña ¿Y de qué, bro? ¡Browstown! ¡Míralo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Oh, bro! ¡GG, bro! ¡Uf! ¡Uno a uno, eh! ¡Uno a uno! ¡Se pone, se pone! ¡Muy buena, muy buena! ¡Están reñidos los P.P. ¡Sinceramente estoy jugando muy mal! ¡Aquí he tenido mucha suerte porque si no te lo tiro me ganas fácil, además! ¡Pero bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí cuenta lo que cuenta! ¡Uno a uno! ¡Vamos a por el siguiente P.V.P. ¡Ahí estoy otra vez! ¡A las morritas, bro! ¡A por las morritas! ¡Dónde el salón! ¡A las morritas! ¡Me toca a mí, bro! ¿Tú de qué vas? ¡No, no! ¡Me toca a mí, me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Ya, vamos! ¡Pero! ¡Buah, qué tramposo, chaval! ¡Qué puto tramposo, chaval! ¡Madre mía! Vamos a sacar el trampetas Vale, vale, vale Le he tapado un poco, le he tapado un poco Le he tapado un poco A ver si le puedo tapar otra vez No Es que, madre mía, ¿cómo sube este men? ¡Cómo sube! Ya ves, bro Vale, vale, vale Fácil Fácil Estamos arriba Estamos arriba ¿Cómo vamos a todo esto? Empate a uno, ¿verdad? Uno a uno, vamos, bro Pues ahora va a ser el 2-1 para mí Porque te voy a hacer Pam 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 Mierda Se ha enganchado, ¿eh? En el último segundo Se ha enganchado en el último segundo No deje de romper, bro No se me atrampo Sobra, bro 80 48 Vale, buena, buena, buena Como todo lo rompes tú, ¿eh? Increíble Buena, buena, buena Edita por ahí Tú, Edita por ahí Como yo te enganche Como yo te enganche Vale Let's go Esta skin está todo guapa, en verdad, ¿eh? No es la típica skin que te comprarías Pero al ser nueva dentro del juego Que es una skin que no Que no existe en el juego Pues está muy guapa ¿Qué estás haciendo? ¿Es que estás jugando al Skirmish o qué? Claro, bro Está jugando al Skirmish este men Me voy a tener que bajar a por ti, ¿verdad? Porque si no, no vas a subir Nada más Eso parece ¡Guau, chaval! La que te ha dado Está muertísimo ahora mismo, ¿eh? Tú lo sabes Yo lo sé Te voy a hacer aquí Un girito Voy a por ti En 3 2 1 1 Evitame ahí Buah, casi Hubiese quedado muy épico Hubiese quedado muy épico ¿Dónde estás? Y se pone a construir con piedra Se pone a construir con piedra Se pone aquí a asegurar Porque sabe que está a 1 de vida Y se va a ir al lobby A pico ¡Oh, qué asco, bro! Vale, bro Ya está 2 a 1 Es hora de que te rompa Y alargarse también a ti, bro Has roto Así que es hora Que yo también rompa No, no, no Yo lo he jugado 100% legal Bro, que me has roto La confesión varias veces ya, bro Pero porque no ibas a ningún lado, tío Estabas ahí jugando Jugando con mi mente, tío Estabas tú ahí Vale, pues nada Ven acá que te reviento Ahora sí, eh Vamos allá Echas tú ahora Otra vez Tú, bro Ahí tú yo, vale 3, 2, 1 Ya Eh, pero será Madre mía, tú No sé por qué me lo esperaba Sinceramente No sé por qué me lo esperaba yo esto ¡No me lo creo, tío! Tan fácil, no Tan fácil, no Como era ligado, tío Se me ha acabado el salto Del muñeco, ¿sabes? Me ha dejado de experimentar Yo creo que esta no debería valer, eh Yo creo que esta... Bro, bro Dos a dos Me comentan, eh Joder Vaya guarro, eh Vaya guarro De categoría Y encima construyendo Construyendo con madera, ¿sabes? Ven para acá Vamos allá Cuando quieras Ya, bro No, tío Y me gana la altura Que tramposo, chaval No me lo puedo yo creer esto, eh Que encima Que encima me desplegará la delta, chaval Sube, 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 sube Vale Buena Buena, buena, buena Buena construcción aquí Tengo ya la altura No quiero perderla Ni de coña ¿Dónde estás? Pin Pin Vale, vale 42 lo hemos quitado, eh Que nos ha quitado nosotros 23 Así que de momento Tenemos ahí un poquito de ventaja Vale, si vemos que se pone a subir como un loco Pero como un loco Pero yo tampoco voy a parar de construir, eh Y tú no paras de construir Yo tampoco voy a parar Ya, bro, mira Soy muy ataco, eh Cuidado conmigo Que lo mismo te vas una hostia en la cara Madre mía ¿Pero dónde crees que vas? ¿Hasta dónde piensas subir? Ah Ahora optamos por Por tirarlo todo, ¿no? Toma Vale, vale, vale Un poquito más Un poquito más Se vuelve a hacer cubos, tío ¿Qué PvP es más random, tío? Contra este men Vale, vale, vale Igual Te la llevas un poquito más Que no me lo vas a tirar No me lo vas a tirar No te preocupes por eso que no Tú por eso no te preocupes Que eso se va a quedar así Y ya Creo que no tienes escudito, eh Me comentan Me comentan que te has quedado sin escudo Ah, ¿qué haces ahí? ¿Cómo has llegado hasta ahí? Madre mía, tú Es un puto ninja No me lo creo yo esto, eh Uy, 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 uy ¿Qué otaku te has puesto, bro? Hombre, no Yo jugando aquí en Españita, eh Mira Hombre, no Esto lo tengo que ganar por Uy, uy ¿Qué pasa, bro? ¿Dónde estás? Ole No me lo creo Casi me mata No me lo creo, bro Wow, GG, tú Casi me mata A 33 de vida Ay, 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 bro GG A una bala, tío A una bala Qué buena, tú Tú quería la skin, bro GG Me has hecho el río, eh Vale, pues Fargo Me has ganado, eh, Browstone Sí, 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 sí Oye, oye Respeta, respeta Respeta el final del vídeo, eh Respeta el final del vídeo Ah, no One of the way Vale, pues gente 3 a 2 finalmente La verdad que ha estado Muy reñido Me ha molado muchísimo Este PvP Le daremos a Gamefer Más oportunidades Oye, oye, oye Por favor De conseguir El Vertex Oscuro Y esta skin también, vale Le daremos la oportunidad De ganar Las dos skins Y ya sabéis Que si vosotros queréis Que la regalemos A suscriptores ¿Cuántos likes hemos dicho, Gamefer? 2.000 likeazos, Browstone 2.000 likeazos Madre mía En mi vida yo creo que hemos llegado A 2.000 likes Pero bueno Está en vuestra mano, gente Si queréis Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y nada más Vamos a volver a matarle Una vez más, ¿no? Último PvP Así de De risas Que te va a reventar A ti ahora, eh No te confíes tanto Madre mía Si estás en blanco Si estás en blanco Si estás en blanco Gamefer Si me disparo A través de la construcción Muy muy hacker, eh Browstone No pasa nada Que no es hacker Si estás en blanco Gamefer Si te lo tengo que hacer Así Y así para matarte No Y tiene más vida ¿Qué pasa? Que no se me registren las balas Bro Ven aquí Ven aquí La última La de regalo Mírale cómo está Oh, oh Pee Casi me matas ¿Cuánto has quedado, bro? 32 Casi lo mismo que antes Uy, uy, uy Te has quedado Este número de la suerte Que comentan, eh Carapescado Hola, gente Esperemos que se hayan ganado Para el vídeo Y ya sabéis Dejad un buen like para más Vamos a volver al mundo creativo Os voy a volver a enseñar La skin de Verdes oscuro Y la skin que tenemos puesta Tenemos más oportunidades A Gamefer de ganarla Lógicamente Nada más Nos vemos en la próxima Carapescado O la pongo por aquí Para que la veáis Por última vez Y nada más chicos Un saludo a todos Y adiós Chao Un saludo a todos Un saludo a todos